Gloria a Jesús Hoy hemos venido no a darte malas noticias Hemos venido a darte buenas noticias Que Cristo te ama Los ruidos de la calle han llegado hasta aquí El concierto de la perversión y la maldad El sonido de la muerte y del pecado Se han volado y no los puedo sacar Si se escucha que nada sobre el gobierno El dinero no alcanza, que no hay capital Y en esquina un anciano es asaltador Desde lejos la gente solo ve Porque se olvida que existe un Dios de amor Complicando, complicando sin razón Y en su amor, Él quiere venir En ti, y con los brazos extendidos Me suena con tu carga y tu dolor Cuantos han encontrado paz en Cristo Jesús Cuantos son felices de Cristo Levanten su mano, viva gloria a Dios Amigo Cristo te ama Un muchacho ha conquistado Un muchacho ha conquistado en su sueño una mujer Mientras otro va buscando diversiones y placer Una reina en el hogar causó separación Y los hijos crecerán, ya sin amor Y se olvida que existe un Dios de amor Complicando todo con inventos sin razón Y de su amor, Él quiere venir En ti, y con los brazos extendidos Te espero con tu carga y tu dolor Y a las calles, en silencio El concierto terminó Las taquillas se cerraron La trompeta ya sonó Cementerios se llenaron Y la ciencia ya cesó Los inventos fracasaron Porque vino mi Señor Porque se olvida Que existe un Dios de amor Y complica todo con inventos sin razón Y de su amor, Él quiere venir En ti, y con los brazos extendidos Te espero con tu carga y tu dolor Te espero con tu carga y tu dolor Te espero con tu carga Te espero con tu carga y tu dolor Y tu dolor Déle un fuerte aplauso al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video